Y logramos que en sentido común, en materia de tener una mejor justicia federal en la provincia de Santa Fe, que garantice poder tener luego una mejor seguridad para todos y todas, sea el que prevalezca. Y pudimos avanzar en una media sanción que es una señal contundente frente al crimen organizado, de que vamos a fortalecer todo el sistema de justicia federal, que es el que persigue al crimen organizado, principalmente en delitos federales como es el del lavado activo y narcotráfico. Por eso, la unidad de todos los legisladores de la provincia de Santa Fe y también el acompañamiento de otros legisladores de otras provincias va en un sentido correcto de que de ahora en adelante, si bien el proyecto pasó al Senado, tanto en la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Procurador, que son los órganos que tienen la administración de todo y cada uno de los actores en materia de justicia federal, puedan ir dotándole de mayor cantidad de recursos a lo que tenemos hoy y planificando el nuevo sistema de justicia federal más fuerte que vamos a tener en nuestro territorio para poder combatir ese crimen organizado que sigue avanzando y padecemos todos y todas principalmente en el sur de nuestra provincia. Diputado, cuando decimos fortalecimiento, ¿en qué cambiaría con respecto a lo que está vigente actualmente en lo que tiene que ver justamente con lo que hablamos, con justicia penal? ¿Cuáles son los cambios más importantes que se plantean? En primer lugar, se avanza en la aplicación de lo que sería el sistema acusatorio en donde la investigación la llevan adelante fiscales y los jueces pasan a ser jueces de garantía. De esta manera, se crean 27 fiscalías que son los que, al igual que en la provincia de Santa Fe, en materia de justicia provincial, llevan adelante todo lo que es la investigación y el proceso judicial para posteriormente obtener la sentencia. Eso hace que haya una justicia más transparente, más ágil y que tenga mayor cantidad de herramientas y predisposición para perseguir el delito por tener de esa forma mayor cantidad de personal y recursos. En su recorrida por la provincia, sabemos que visita diferentes localidades, no solamente ciudades grandes importantes, sino también del interior de la provincia. ¿Cuál cree que es la preocupación que está como en el ranking 1 de la gente? ¿Pasó a ser seguridad por sobre economía o son las dos cosas? Son las dos cosas, pero son ambas cosas porque vienen de la mano de la incertidumbre. La inseguridad es que se observa en la ciudad de Rosario, la gente quiere que el mal volúe a la ciudad de Rosario, no es porte posteriormente a la inseguridad del resto de la provincia. Y asimismo en Rosario también hay un problema económico porque hay un aumento de precios muy importante que también en todo el interior de la provincia se está sintiendo y que se suman en el interior de la provincia las consecuencias de la sequía. Entonces, es un momento complejo, sí, pero con compromiso, con coraje, con mucho amor por lo que uno hace, escuchando muchísimo y haciendo más, hablando menos y haciendo más, podemos tener un Estado presente, cercano, que acompañe al sector productivo, que acompañe al sector educativo, que acompañe a la ciudadanía en general, para poder ir resolviendo cada una de estas cosas y avanzar. En este sentido, nosotros somos una nueva generación que nacimos en el año 82, porque consideramos que somos generación Malvinas, camino al 2 de abril, a los 21 años de la guerra de Malvinas, que vamos a recordar el 2 de abril a nuestros héroes. Somos una nueva generación que tiene coraje, compromiso, preparación, que quiere potenciar lo bueno del actual gobierno provincial y corregir lo malo sin perder tiempo del actual gobierno provincial. Para eso, en no más de 10 días, vamos a presentar nuestro plan de gobierno para gobernar la provincia de Santa Fe, que nos confeccionamos con un gran equipo de trabajo, un grupo humano muy importante, que se siguen sumando personas para seguir aportando ideas, que han hecho un diagnóstico de cada una de las políticas del actual gobierno provincial y que vamos a presentarles a la ciudadanía en nuestra página web marcosclery.com.ar para que puedan participar, para que nos den su punto de vista, para que si hay algunas ideas que creo que son muy valiosas, las tome el actual gobierno provincial y no perdamos tiempo para poder avanzar y las cosas que están mal rápidamente se puedan corregir, porque necesitamos una base sólida, no volver a empezar de cero, necesitamos construir una base sólida que ordene cada una de las cosas que tienen que funcionar de manera correcta y poner a la provincia de Santa Fe a potenciar y a llevar adelante un liderazgo, no solo regional, sino también dentro de nuestro país. Diputado, a modo de spoiler, ¿podemos adelantar algo de este plan de gobierno? Sé que deben ser muchos temas los que preocupan, los que usted pretende corregir, pero bueno, algo de los más importantes que usted cree que puede llegar a ser si es gobernador de la provincia. Sacando temas de seguridad, que es un capítulo el más grande de todos, porque volviendo a tener una mejor seguridad, podemos desarrollar todo el resto de las cosas, ese es, hay que dedicarse un programa entero para poder contar qué hay que hacer, cómo hacerlo y poder desarrollarlo. Pero nosotros observamos que estaría muy bueno que también lo tome ahora el gobierno provincial si no lo vamos a hacer ni bien nos asumamos y la ciudadanía nos elige y nos da la oportunidad y nos ayudamos y nos ayudan a gobernar la provincia de Santa Fe, que es el Procrear Santa Fecina. El Procrear Santa Fecina es posible. Sumar a la inversión que está haciendo la provincia en materia de vivienda social, la misma cantidad de fondos para poder llevar adelante el Procrear Santa Fecina. Como es a nivel nacional, pero con un banco de tierras comunal, municipal y provincial, trabajando en la planificación con los senadores departamentales, los intendentes, los concejales, los presidentes de comuna, y principalmente con líneas de financiación. Uno, remodelación de casa. Dos, construcción de casa en el lote propio. Tres, las viviendas Procrear que se construyen los grandes complejos y posteriormente se sortean. Todo esto trabajado con, ¿quién? Como te dije antes, con el poder institucional de cada uno de los lugares para poder tener a disposición lo que es la tierra, pero también la planificación urbana, y también con los sindicatos que tienen muchos terrenos también y asimismo quieren llevar adelante este tipo de acciones para poder darle a sus trabajadores la posibilidad de tener el sonido en la casa propia. ¿Es posible hacer el Procrear Santa Fecina? Sí, es muy posible. Es una inversión dentro del presupuesto provincial, es una inversión igual a la de las viviendas sociales, pero para llevar adelante el Procrear. Es un fondo rotatorio que genera ingresos inmediatamente cuando la gente después lo empieza a pagar y se sigue multiplicando de esa manera y aumentando la posibilidad de llegar a toda la provincia. Dos, los grandes centros urbanos tienen que tener el boleto para los trabajadores. Como tenemos el boleto educativo urbano y rural, tenemos que avanzar con el boleto de los trabajadores para mejorar el salario de los trabajadores y asimismo tener una participación más activa de la Secretaría de Transporte Provincial en todos los recorridos urbanos, no solo en los grandes complejos, sino también en el interior de la provincia. Dos, que faltan frecuencias, que estén en los horarios correctos y que puedan conectar de la mejor manera a todas las localidades de nuestra provincia. Tres, la educación es el primer fundamental de nuestra comunidad. Tenemos que hacer, incorporar la robótica, la programación en mayor cantidad de escuelas técnicas en nuestra provincia. Pero también desde la escuela primaria tenemos que avanzar con el conectar igualdad que son el acceso a la tecnología de forma universal de lo que son las tablets que luego se complementan en las escuelas secundarias con el conectar igualdad nacional. Esas son tres cosas de un montón de otras ideas y propuestas que se pueden desarrollar hoy de forma inmediata, que tienden a potenciar el sueño de la casa propia, que es una realidad que genera trabajo e inversión en cada una de las localidades. Cuidar el bolsillo del trabajador y la trabajadora, mejorando la logística también de la comunicación de los pueblos del interior. Y número tres, tiene que ver con la educación. La educación es presente y futuro y tiene que ver también hacia dónde va el mundo para generar las profesiones que generen que nuestros hijos trabajen desde nuestro territorio, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra provincia de Santa Fe, para el mundo con la mejor preparación, generando valor agregado y esfuerzo de conocimiento. Diputado, aprovecho que usted hizo recién mención del tema tecnológico y otro de los temas que nos llamó un poco la atención y por ahí usted nos puede aclarar un poquito de qué se trata en esta última sesión del Congreso es el monotributo tech o monotributo tecnológico. ¿Puede explicar brevemente en qué consiste? Sí, y justamente va de la mano de lo que se estaba proponiendo antes y que tenemos que hacer en Santa Fe. Tenemos que hacerlo en nuestra provincia, un polo de exportación de conocimiento. Y es posible, es muy posible hacerlo gracias a qué? A nuestras universidades públicas, a nuestras escuelas técnicas, a nuestros profesionales y a nuestros alumnos que quieren seguir estas carreras, que son las carreras del futuro. ¿Y qué significa esto? Que pueden trabajar desde nuestra provincia, desde San Carlos, desde Casilda, desde Esperanza, desde Ciudad de Galvez, desde la Ciudad de Santa Fe, desde la Ciudad de Rosario, exportando su conocimiento hacia el mundo. ¿Qué profesiones? Los ingenieros, los arquitectos, también los psicólogos. Y lo que con el monotributo tech pueden hacer es exportar su conocimiento en base a lo que exportan durante el año, pagan un impuesto, de acuerdo al volumen de exportación y de ingresos que tienen, y asimismo lo que cobran por eso se lo depositan en una cuenta especial en moneda extranjera, en dólares. De esta manera, ese joven profesional que después de la pandemia empezó a trabajar hacia afuera, puede tener a disposición en una cuenta especial lo que cobró, sin estar especificado, y lo puede usar libremente, con un beneficio para él, pero también para la Argentina, porque tiene disponibilidad en lo que son las reservas de esos dólares. Número dos, eso que ingresa está blanqueado, con lo cual ya tiene justificación de ingresos, y sobre eso paga impuestos de acuerdo a la cantidad que tiene, permitiéndole un movimiento transparente y libre de esos recursos en el territorio nacional, y para nosotros lo más importante de todo es que elijan trabajar desde la Argentina, en nuestra provincia, construyendo sus familias en nuestro territorio, no haciendo que tengan que viajar al exterior y que se disuelvan los grupos familiares.